Yo que si es una tarde de miedo, no compreso de que estás hablando, me trajo un corazón tirado. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me ha pasado a estar levantado, y por mi las cosas han cambiado, me pusieron precio a tu cabeza, y yo solo cumplo mi trabajo. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me trajo un corazón, 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 me trajo un corazón. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me trajo un corazón, me trajo un corazón, me trajo un corazón. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me trajo un corazón, me trajo un corazón, me trajo un corazón, me trajo un corazón. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me trajo un corazón. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me trajo un corazón, me trajo un corazón. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me trajo un corazón. Te bendice a mis piores enemigos, yo no tengo problemas contigo, me trajo un corazón.